Hola, hola, ¿cómo están, señores? Bienvenidos a un programa más, a una edición más de Pelota de Trapo. Soy Waldo y te doy la bienvenida a tu canal, mi canal, nuestro canal de Alianzismo. Hoy ya puse esto, ¿no? Dice 20.000 reproducciones y lo he puesto a las 11 de la mañana. Si Alianza descendió en el 2020, la U y Cristal lo hicieron en 1947, usando la misma lógica, claro está. Lo cierto y lo real es que a nosotros nos quisieron robar la categoría en mesa. Eso no lo digo yo, lo dice el TAS. Y ellas, referencia a los otros clubes, se pusieron más bien al servicio de las autoridades para no descender. Esto, como es una realidad absoluta e indiscutible, pues los ha puesto de mal humor. Los ha puesto de mal humor, se han jalado las plumas. Pero yo quisiera recordarles o quisiera decirles que no deberían molestarles. Y es importante decir, o considero importante esta oportunidad para tocar este tema con todos ustedes. Les voy a explicar un poquito porque hay mucho hinchado de Alianza que no conoce el tema. Y pienso que es importante tocar esto porque verdaderamente se desconoce. Todo empieza cuando la dirección de la Federación Peruana de Fútbol, que en ese momento tenía a la cabeza Edwin Oviedo, a la dirección de la Federación Peruana de Fútbol, a la presidencia de la Junta Directiva de la Federación Peruana de Fútbol, hace algunas cosas que estuvieron bien. Descentraliza el fútbol, manda a algunos entrenadores a cubrir campeonatos de menores de provincias, microciclos, hace un montón de cosas que estaban chéveres pensando en el desarrollo del fútbol peruano. Una de esas cosas que estaban chéveres para el desarrollo del fútbol peruano es la creación de un departamento en la Federación Peruana que no existía, que se llama la Comisión de Licencias, porque tenía la intención de profesionalizar el fútbol peruano. ¿Qué significa Juan lo profesionalizar? Que más que crearlo, lo que hace es adaptar algo que ya se aplicaba al fútbol europeo. En el fútbol europeo existen unas reglas de comportamiento y de obligaciones que tienen los equipos de fútbol que quieran participar de campeonatos federados. O sea, no cualquier huevón, yo no puedo venir con 10 millones de dólares, comprar un club y participar en primera, sí, porque sí, tengo que cumplir previamente. En Europa, claro está, ciertos lineamientos administrativos, laborales, de infraestructura, de divisiones menores y cada ítem tiene sus requisitos que tienes que cumplir. ¿Para qué? Los cumples y posteriormente a eso, después de cumplidos, recibes un carnet que en otras palabras es la licencia de participación. Tú no puedes jugar primera división si no tienes tu licencia A1 y no puedes tener tu licencia A1 si no cumples con los requisitos de la comisión de licencias. Esto es interesante porque así es como debería funcionar. Deberían los clubes que, por ejemplo, acumulan deuda corriente de 60 millones de soles no tener licencia de participación en la Liga 1. Debería, digo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El primer presidente en la comisión de licencias de la Federación Peruana de Fútbol fue el señor Gonzalo de las Casas. Un reputado y conocido, muy conocido, abogado en el medio civil, penal, muy, muy conocido, muy, muy, muy reconocido. Sorprendente que haya aceptado. De repente es un fanático del fútbol que sintió que podía aportar algo y aceptó a pesar de que en el mundo privado, digamos, tenía cierto reconocimiento y cierto éxito. Decide aceptar la invitación de Oviedo para ser el primer presidente de la comisión de licencias. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando él empieza, cuando la comisión de licencias empieza a trabajar, no sé si ustedes se acuerdan que hubieron partidos que se suspendieron, que no se jugaron porque la cancha no estaba en condiciones, porque las canchas en las que se jugaba en la Liga no estaban en las condiciones que pedía el reglamento de licencias, porque los camerinos no estaban en condiciones, porque habían clubes que mantenían deudas con la gremiación. Había un montón de trabas. ¿Por qué? Porque la verdad es que el fútbol peruano es cualquier huevada menos profesional. Entonces la comisión de licencias, en ese momento bien dirigida por Gonzalo de las Casas, comenzó a poner mano dura y exigirle a los clubes cosas que eran elementales. Pasarle una podadora a la cancha, amigo. No puedes tener un césped así y jugar fútbol de primera división. Por ejemplo, no puedes tener un camerino con bancas de plástico basa. Tienes que tener una infraestructurita. Mínimo, ¿no? Mínimo. No se estaba pidiendo lo mismo que se pide en Europa. No, se estaba adaptando a nuestra realidad y progresivamente se iba. Una de esas exigencias, por ejemplo, fue el de tener fútbol femenino. Todo cambió cuando la comisión de licencias comenzó a sancionar a Universitario de Deportes. ¿Por qué digo que todo cambió? ¿Por qué digo que ahí comienzan los problemas? Porque en la comisión de licencias comienza a notar que Universitario de Deportes está pésimamente administrado y comienza a sancionarlos. Pero lo importante aquí es que en ese momento, por culpa de ese problema y que el presidente de la comisión de licencias de ese entonces, el señor Gonzalo de las Casas, decide abandonar el puesto porque recibió amenazas de muerte, recibió amenazas por hacer su trabajo bien, básicamente. Y ahí es donde Agustín Lozano toma la Federación Peruana de Fútbol y toma la comisión de licencias. Ahora, si ustedes revisan el perfil profesional de la gente que trabaja en puestos claves de las comisiones de la Federación Peruana de Fútbol, son personas sin mucha experiencia, sin mucho perfil, que están haciendo sus pininos, por ahí en algunos casos, que están cobrando un billetón y que por ende, considero yo, podría estar equivocado, pues son, digamos, flexibles a las solicitudes del presidente, de su jefe, de quien les dio la oportunidad de trabajar en el fútbol, que es el sueño de muchos. Y a partir de ahí es donde empiezan los problemas. La comisión de licencias comienza a dar vistos de que es más que una comisión que debería velar por el desarrollo del fútbol peruano, termina convirtiéndose en una herramienta política de gestión, ¿no?, de la Federación Peruana de Fútbol. En ese contexto, en el que la comisión se convirtió en cualquier cosa, es donde llega el año 2020. Y les voy a explicar por qué Universitario de Deportes tiene que ver. El año 2020, el presidente de la comisión de licencias de la Federación Peruana de Fútbol era el señor Guillermo Nazari, persona a quien yo conozco desde hace años atrás, que es no hincha de la U, gallina. O sea, hay una diferencia. Hay gente que dice, ser hincha de la U, es normal, ser hincha de la U. ¿Va a ser estadio? No, no voy, pero arriba, dale U. Arriba la U, te dicen, ¿no? La gran mayoría de hinchas de la U que yo conozco son así. Arriba la U, vamos, vamos, grones, ni siquiera sabe cuáles son las barras, o sea, ese tipo de hincha, la gran mayoría. Pero este era gallina. Entonces, ¿qué pasa? Habían tres clubes que tenían sanciones. Habían tres clubes que debían ser sancionados con restas de puntos. Universitario, Sport Boys, Municipal y Carlos Stein IV. ¿Qué pasaba? Que el año 2020, la U estaba peleando Copa Libertadores. La U estaba peleando Copa Libertadores. Y como estos cuatro clubes estaban incumpliendo en la misma medida, se decidió todas las sanciones de todos esos clubes, no emitirlas hasta final de año. Para ver cómo acababa la U y cómo... ¿Qué es lo que pasa? Que si tú sancionas en tiempo real, cada mes tú aplicas la sanción que corresponde a ese mes, a los incumplimientos de ese mes, después no puedes manejarlo con la tabla de posiciones al final. Pero si tú te guardas todas las sanciones para fin de año, con la tabla hecha, ¿no? Al final de año con la tabla hecha, tú ya puedes decidir. Y tú dices, no, pucha, si le quito dos puntos a este, lo cago, ¿no? Mejor le pongo una multa. ¿Te das cuenta cómo se tergiversa absolutamente todo el fin de lo que debería ser un ente que debe velar por el beneficio del fútbol peruano? Se convierte en una chacra. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque ese huevón también ya está expuesto a la llamadita del presidente de tal club. ¡Oh, compadre, mira, puta, estamos diciembre, huevón! Mi club ha clasificado a Sudamericana. ¡Puta, si me cagas aquí voy a perder plata! ¡Mira qué tal si se presta o no se presta! Si tú te guardas todas las sanciones para diciembre, se presta para pensar que hay corrupción. En agosto, Alianza comunica a la Federación Peruana de Fútbol su preocupación porque no estaban saliendo las resoluciones. Y decían, oye, ¿por qué no están saliendo las resoluciones de la comisión de licencias? El tiempo pasa. En ese momento, Alianza no tenía nada que ver con la baja. No estábamos ni en zona de descenso ni nada. Y Alianza se preocupa y dice, ¿por qué chucha no están saliendo las resoluciones? ¿Por qué no están saliendo las resoluciones? Y licencias no respondía, ella no respondía. Y pasaba el tiempo. Y la U logró clasificar a la Copa Libertadores. Y el buen Guillermito y su comisión de licencias tuvieron que decidir al final de año, con la tabla apuesta, ¿no? Con Alianza materialmente en ese momento, ¿no? En segunda edición, con la U en Copa Libertadores, con los 3 millones de dólares que eso significa para el club del que es hincha, tenía que decidir si sacar, en una sola decisión, tenía que sacar a su club de la Copa Libertadores y además tenía que sacar a Alianza Lima de segunda edición. Porque como les digo, entonces, ¿qué hizo la comisión de licencias? El 24 de diciembre sacó todas las resoluciones y se fueron de vacaciones. Alianza apelo, Alianza de un juego, pero acá hay incongruencias porque el reglamento dice esta cosa y tú has hecho esto otro. Nos dijeron que no teníamos legitimidad para apelar. No teníamos derecho a apelar porque esto era un tema entre el Steyn y la comisión. ¿Cómo no? Si yo participo en el mismo campeonato. Fuimos al tribunal de licencias, nos dijeron que todos teníamos vela en este entero. Como ya teníamos las respuestas de la federación, recién cumplíamos el requisito para ir al TAS. Porque tú no puedes llevar un tema al TAS directamente. Y el TAS lo que dice, mira compadre, cuando Alianza reclamó en agosto, tenía razón. En ese momento, hiciste esto mal, esto mal, esto mal. Retrotrae todas las acciones tomadas contra Carlos Steyn y sanciona de esta manera. Con resta de puntos porque es lo que dice el reglamento. La Federación Peruana de Fútbol, a través de su comisión de licencias, tuvo la intención de robarle a Alianza Lima la categoría dignamente mantenida durante la temporada 2020 en mesa. Que estoy diciendo ahorita, no es lo que dice Walo porque le sale del fundillo. Es lo que dijo un ente de justicia deportiva internacional. El ente de justicia deportiva internacional lo que dijo fue que la comisión de licencias incumplió su propio reglamento para perjudicar a Alianza Lima y salvar a otros clubes. Entonces, no dijo devuelvan Alianza Primera, no, dijo elimina todo lo que has hecho y hazlo de esta manera. Eso significa en efectos prácticos Alianza jamás, ni siquiera, ni siquiera estuvo en segunda, sino que jamás estuvo ni siquiera en zona de descenso. Y arrancó la bustoneta y se enrique negra hasta aquí en la...